La unidad de homicidios del Departamento de Policía de San Diego, California, investigan a los padres de un pequeño de dos años de edad, cuyo cuerpo sin vida intentaban ingresarlo en la cajuela de un vehículo a territorio mexicano por la garita del Chaparral. El cuerpo del pequeño fue detectado dentro de una maleta que transportaban en la cajuela, a ser enviados al área de inspección secundaria de la aduana de Tijuana, donde los agentes lo descubrieron en la máquina de rayos X. Al verse descubiertos, los ocupantes intentaron correr a Tijuana, lográndolo con éxito únicamente la mujer, no así Johnny Lewis Hartley, de 39 años, quien fue detenido y dijo ser el padre del menor. Autoridades de la Policía Municipal de Tijuana, en un operativo que duró varias horas, lograron dar con la mujer, quien resultó ser la madre del pequeño y que fue identificada como Mercy Mary Becerra, de 43 años. Las autoridades mexicanas entregaron a la pareja a sus contrapartes de Estados Unidos. La unidad de homicidios de San Diego, California, informó que la muerte del pequeño ocurrió en Whittier, California, y que junto con autoridades de esa ciudad, realizan las primeras investigaciones, mientras que Johnny y Mercy fueron ingresados a la cárcel del condado bajo el cargo de asesinato.